¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar una aplicación que suelo usar mucho y que facilita bastante los cálculos topográficos. Esta aplicación se llama AZIDH Calculator, que es azimut y distancia horizontal, calculadora de azimut y distancia horizontal. Lo primero que vemos aquí en la interfase es que tiene cuatro opciones, que es calculadora, punto visado, distancia y azimut y cota. La calculadora generalmente no la suelo usar mucho, no es tan buena, pero bueno, si no contamos con otra calculadora, con una científica, podría facilitarnos un poquito el cálculo con funciones trigonométricas, aunque esa no es su principal función. Lo que más nos va a servir va a ser las otras tres opciones, sobre todo punto visado y distancia y azimut. Antes de entrar de lleno con ellas, que son las que vamos a ver esta vez, vamos a ver un poquito aquí en cota. En cota nos va a permitir calcular la altura, es decir, la cota a la que están los distintos puntos. Y para eso podemos hacerlo utilizando grados ya sea en sexagesimal o en centesimal. En armada pondríamos la altura de nuestra estación, la altura de nuestro instrumento y después pondríamos el punto visado. Como ven, aquí nos da las dos opciones, con la distancia inclinada, cuando estamos usando un teodolito, por ejemplo, o con la distancia horizontal, que es cuando estamos usando un nivel. Y ahí pondríamos el ángulo vertical, en el caso de ser una distancia inclinada, la distancia como tal, y la altura del prisma, o en este caso, la altura que nos marque el hilo medio. Si nosotros lo cambiamos a distancia horizontal, pues obviamente el ángulo vertical sería 0 o 90 grados. Aquí creo que lo usa cenital, entonces me parece que sería 90 grados, pero tendrían que checar. Y abajo pues nos daría los resultados, ¿no? Pero la que vamos a ver nosotros hoy es punto visado y el de distancia y asímodo. En punto visado tenemos también que podemos trabajar tanto en sexagesimal como en centesimal. Entonces ahí tenemos tanto el este como el norte de nuestra armada. Esto es nuestro origen. En este caso, si estamos en nuestra estación 1, generalmente manejamos las coordenadas 1000, 1000. Y después en punto visado estaría nuestro azimut y nuestra distancia. Distancia horizontal, recuérdenlo. Entonces si ustedes obtuvieron una distancia inclinada con su teodolito, tienen primero que convertirla a distancia horizontal. Para después ahora sí poder calcular las coordenadas a partir del azimut y la distancia. En otras palabras, esta herramienta que tiene esta calculadora es para convertir tus coordenadas polares, que se integran por un azimut y una distancia, a coordenadas rectangulares, X y Y. O en este caso, el este y el norte. Este ya directamente te va a dar los valores totales porque tú le estás dando ahí donde dice armada los valores de la estación en la que estás. La armada pues no sería otra cosa más que el origen o el valor de la estación. Porque si ya nos cambiamos de estación, estamos en la estación 2, por ejemplo, pues obviamente ya no sería 1000, 1000, ya serían unos valores distintos. Aquí en la pantalla ustedes pueden observar un PDF con unos ejercicios en el que vemos el azimut y la distancia de nuestras coordenadas polares. Lo que queremos y lo que están haciendo en ese ejercicio pues es hacer el procedimiento tradicional de usar las funciones trigonométricas, seno, coseno, para calcular las coordenadas. Entonces lo que nosotros haríamos aquí simplemente es ingresar el valor como tal. En el punto A ahí vemos que nos marca 319 de azimut con una distancia horizontal de 44.03. Entonces aquí en azimut yo pondría 319 y en distancia 44.03. Ya con esta aplicación me voy a evitar el tener que convertir mis azimuts a rumbo y después hacer mi cálculo de x con función de seno y posteriormente y con función de coseno y sumar el resultado o restarlo, dependiendo de en qué cuadrante nos encontremos, al origen de 1000, 1000. Simplemente coloco azimut y distancia, le doy calcular y ya me da un valor. Como ven el este dice 971.114, que es exactamente el mismo valor que salió en el resultado con los cálculos hechos a mano. Y para la coordenada norte 1033.230, que es exactamente... Bueno, ahí no, ahí en este caso no es igual al resultado que salió a mano, porque aquí nos está redondeando a .230, mientras que en el cálculo a mano sale .229, que es un milímetro de diferencia, entonces podemos decir que está correcto. Vamos a hacer ahora el punto B, vamos a hacer así como van, dice azimut 3 grados y la distancia es de 24.75 metros. Calculamos y nos da 1001.295, que es 1001.297, bueno, 2 milímetros de diferencia, y para la coordenada Y o el norte, 1024.716, y ahí 1024.756. Habría que checar si es por la cuestión de los decimales que maneje en la calculadora con el ejercicio hecho a mano, con la diferencia de decimales que usa esta aplicación. Como ven, pues nos está cerrando a tres cifras después del punto. Vamos a hacer ahora el F, que dice 134. 134.72, calcular, y 1014.905, 1014.905, exactamente lo que nos salió ahí, y para el norte, 985.607. 985.607, exactamente. Las pequeñas diferencias en milímetros, pues se van a deber a la cantidad de cifras después del punto que estemos usando. Así que podemos ver que es una aplicación muy confiable, nos da resultados certeros, ya nos da directamente las coordenadas este y norte a partir de la azimut y la distancia. Entonces, ¿cómo podemos usar esto en campo? Bueno, la persona que esté visando con el aparato, pues va a dictarnos el azimut y la distancia que calcule, y nosotros directamente podremos ir poniendo aquí los valores que nos dé, y obteniendo las coordenadas directamente. O posteriormente, pues simplemente, haciendo los cálculos en gabinete posteriormente. Entonces, esa es una de las aplicaciones que le podemos dar a esta az y dh. Vamos a ver la otra. Si en esta primera que vimos fue de polares a rectangulares, entonces en esta segunda opción que dice distancia y azimut, pues vamos a convertir de rectangulares a polares. Ajá. Ahí estamos viendo de nuevo otros ejercicios hechos a mano. Entonces, en armada, recuerden, va a ser nuestro origen siempre. En este caso, como estamos en la estación 1, 1000, 1000, que es nuestro origen. Y después tenemos dos coordenadas. Ahí el punto A nos da coordenada X y coordenada Y. Entonces, en la X, que es celeste, recuérdenlo, dice 979.28, y en la norte, 1029.97. Entonces, calcular, y ya nos da el azimut y la distancia. Si nosotros lo hacemos a mano, nos va a dar un valor de rumbos, que posteriormente tenemos todavía que convertir a azimut. Aquí ya nos da todo directamente. Y veamos que el resultado que nos sale ahí es 325 grados, 20 minutos, 30 segundos, que es exactamente lo que nos dio a nosotros. Ahora, aquí hay algo que sí quiero que pongan mucha atención. El azimut no lo está dando, aparentemente, en un valor decimal. O sea, no nos escribe gradito, minuto y segundo con los símbolos que conocemos, la bolita, el apóstrofe y las comillas, sino que nos da el valor así nada más. Parecieran ser grados en decimal, pero no. Nosotros arriba tenemos marcada la selección de sexagesimal. Por ende, esos grados están en sexagesimal. Solo hay que aprender a leer cómo los escribe en particular esta aplicación. En este caso, el valor antes del punto, el valor entero, pues son los grados. De eso no hay diferencia con las entesimales, 325 grados. Después, las siguientes dos cifras serían, que es el 20, en este caso, serían los minutos. Y las últimas dos cifras, en este caso 29, serían los segundos. Para que no se confundan y piensen que eso es entesimal. Si yo le pusiera aquí centesimal y le vuelvo a poner calcular, ahora sí nos da un valor distinto, que de hecho aquí incluso nos lo cambia en grados. Ajá, porque está usando los valores de grados que llegan hasta 400, que es algo que en topografía generalmente no usamos. Sí, entonces nos vamos a quedar siempre con sexagesimal. Y recordad, las primeras dos cifras después del punto son los minutos y las últimas dos cifras después del punto son los segundos. Y ahí en distancia 36.435, que es exactamente lo que dio ahí con teorema de Pitágoras, 36.435. Entonces vean lo fácil que es obtener los cálculos con esta aplicación, que ya nos evita estar haciendo pues todo el cálculo a mano y pues agiliza muchísimo el trabajo. Vamos a hacer también el B, ¿no? Recuerden, en armada siempre va nuestro origen. El origen de la estación no siempre va 1000-1000. Si ya están en la estación 2, la estación 2 no va a tener valores 1000-1000. Rara vez sucede eso, ¿no? Generalmente 1000-1000 solo lo tiene la estación 1 y ya en la 2 tendrá otros valores. Entonces recuerden, en armada va la coordenada de la estación desde la cual están visando el resto de puntos. Entonces vamos ahí al punto B, dice 994.82 para X, que es el este, y 1016.835 para la Y, que es el norte. Calcular, y ya nos da un ázimo de 342 grados, 53 minutos, 50 segundos, que es exactamente lo que sale ahí usando la función de tangente. Mientras que la distancia con teorema de Pitágoras, pues nos dio 17.614, que es también exactamente lo que nos sale aquí en la aplicación. Como ven, esta aplicación pues nos agiliza muchísimo los cálculos topográficos y nos evita hacer muchos de, pues, la aplicación de fórmulas como es funciones trigonométricas, teorema de Pitágoras, conversión de rumbos a simuda, simuda rumbos. Con esto podemos fácilmente manejar coordenadas polares a rectangulares o rectangulares a polares. Generalmente lo más que vamos a estar usando en un levantamiento topográfico tradicional, sobre todo a nivel de lo que solemos usar dentro de arqueología, es la de punto visado, ¿sí? Ponemos nuestro origen, ponemos el azimut y la distancia que nos otorga el equipo y ya directamente obtendremos las coordenadas. Ya tendríamos ahí X y Y. Y con la de cota, pues, podemos calcular la Z. Y ya tendríamos nuestras tres coordenadas y armaríamos nuestra base de datos para posteriormente hacer el dibujo en AutoCAD o cualquier programa CAD que nosotros estemos utilizando. Así que, bueno, aquí está el tutorial de esta ocasión. Espero que les sirva. Es una aplicación muy útil. Es una de las que más me gustan. Y, pues, yo les recomiendo que la descarguen. Es gratis. Es hecha por la Universidad de Colombia, me parece. Específicamente, no recuerdo cuál aquí debe decir acerca de nosotros. Esta aplicación fue desarrollada por Survey Colombia y TSE. Survey Colombia, empresa dedicada al desarrollo de soluciones informáticas teniendo como objetivo principal las áreas de ingeniería y educación. Entonces, está completamente gratis la aplicación. Yo les recomiendo que si son estudiantes de topografía o en el caso de arqueología que llevamos topografía como parte de la carrera, pues, esta aplicación está de maravilla, gratuita y hace todos los cálculos que nosotros necesitamos hacer. Aunque siempre es necesario, pues, saber toda la parte teórica como la vemos ahí en los ejercicios. Y, bueno, yo me despido de ustedes y agradezco al alumno Víctor Hugo García Bello que, pues, me permitió usar los ejercicios que mando para la clase de levantamiento topográfico semestre 2022 para la realización de este videotutorial. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video